Está el señor Mario Mactas. Mario, hay un título que es negacionismo. Negacionismo, sí, efectivamente. El shock del decreto presentado por el presidente Milley, acompañado por sus principales colaboradores, un saco celeste distinguió a Stolzenegger, porque es de algún modo quien ha labrado este inmenso paquete de reformas que cambian y revolucionan por completo al país. Probablemente con alguna ayuda de la inteligencia artificial. Estas cosas ya exceden a veces la personalidad de una persona o de un equipo. Esto ha sido gradualmente bien recibido, a riesgo mi propia pituitaria, porque es una prueba empírica. Minutos después del enunciado ya salieron, ya se escuchó el ruido de las cacerolas, ya se protestó, ya se desempolvaron los esquemas traslados de los pobres a los ricos, la clase media al abismo, como si ya no se hubiera hecho mayor destrozo y mayor odio expreso por parte de lo que podríamos llamar al 1780 y tanto el ancien régimen, el viejo régimen. De manera que por un reduccionismo paradójico quizá, pero muy útil, en realidad de lo que se trata es de tratar de recobrar como sea y lo más rápidamente posible, el poder único objetivo frente a lo que se presenta la presencia del nuevo tiempo. Claro, el periodo entre el decreto, su análisis, su debate, de su... esto va a ir a un juzgado y aunque largo el proceso, tal vez no importará, porque mientras sucede y mientras se resuelva, tracciona a favor, porque hay un elemento que nunca debe olvidarse, modestamente digo, en materia político, económico y social, el factor psicológico es fundamental, es sentir como que algo ya no, que esas caras ya las vimos, que esas declaraciones ya huelen, que estas propuestas están gastadas, que la inflación provocada es insoportable, que se ha asesinado a un fiscal, que se ha producido la cuarentena más larga y perniciosa del mundo, y ese es el negacionismo. No, pero no puede ser, entonces, ¿cómo se va a resolver aquello de los empleados estatales, o la ley de tierras, etcétera, etcétera, etcétera? Es el negacionismo, asirse de algunos puntos especiales, que es lícito debatir y pensar, e incluso contrariar, pero que configura un absoluto negacionismo completamente ciego de lo que ocurría hasta solo 15 días. El negacionismo no va a funcionar.